Bienvenidos a su programa de desenlaces, hoy tenemos como invitado un licenciado en ciencias y artes militares, opción aeronáutica, mención honorífica, Kun Laude, magíster en gerencia empresarial, gobernador de Yaracuy desde el año 2008, posturado por el Partido Socialista Unido de Venezuela para la reelección a la gobernación del estado de Yaracuy. Gobernador Julio León Heredia me acompaña hoy, bienvenido, agradecido por su visita. Desde 2008 gobernador del estado de Yaracuy, ¿cómo ha cambiado Yaracuy y cómo ha mejorado Yaracuy además? Bueno, primeramente pues manifestarte el agradecimiento a ti, a todo el equipo que te acompaña, a la audiencia, que seguro está pendiente de este prestigioso programa. Y bueno, efectivamente sí, hemos venido en el estado de Yaracuy, el gobierno bolivariano, nosotros tenemos como premisa y como orgullo un solo gobierno en Yaracuy. Trabajamos de manera articulada, hemos tenido grandes logros por eso, creo que esa es la clave, estar muy articulados todos los niveles de gobierno, nacional, regional. Tenemos 14 alcaldes bolivarianos, 14 municipios, 14 alcaldes y alcaldesas en el estado de Yaracuy y algo bien importante que también es el gobierno popular. Es decir, todos los niveles de gobierno trabajando como uno solo nos ha permitido tener grandes logros para el desarrollo de nuestro estado de Yaracuy. Así es, hay un estado más chavista que Yaracuy. Yo creo que ahí, si lo ubicamos con respecto a, sobre todo los espacios, dos estados, todos los municipios y cuentan también con un gobernador que en este caso Cogede y el estado de Yaracuy. Sí, caramba, qué honor, ¿no? No es fácil, no es fácil porque realmente el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder va ocasionando un desgaste natural. El que nunca ha gobernado puede tener a todo el mundo contento a punto de promesa, pero gobernar, cumplir y salir victorioso en cada contienda electoral no es fácil, es un reto fuerte. Y creo que comencemos por allí, gobernador, con el tema de la gestión al frente de la gobernación. Sabemos que le ha dedicado especial deferencia al tema de la vivienda. Cuéntenos cómo está la situación de la vivienda en el estado de Yaracuy. Bueno, yo creo que la vivienda, ese logro tan extraordinario, es uno de los legados más hermosos que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y precisamente lo que te decía al principio, lograr una articulación, una integración con aportes que se puedan surgir también de cada uno de los estados. Por ejemplo, en nuestro estado de Yaracuy, la gran misión vivienda Venezuela, ya estamos sobre las 47.616 viviendas. Hemos logrado con distintos métodos. Por ejemplo, tenemos convenios internacionales. Una de las obras más hermosas es la ciudad de la comandante Hugo Chávez, donde tenemos 2.520 apartamentos, un urbanismo que tiene un concepto integral. Yo creo que esa es la expresión genuina de lo que es el socialismo. No solamente es la vivienda, sino también es la parte educativa, es la parte recreativa, es lo cultural, es la integración. Y garantizarle todas las condiciones a nuestros habitantes. Pero también, bueno, hemos venido llevando a cabo desarrollos con el sector privado. Claro. Como también debemos destacar, sobre todo, el rol del poder popular. Yo creo que en el tema de la vivienda ha sido fundamental la participación. Y en el estado de Yaracuy surgió, dentro de la iniciativa, pues hay un aporte del gobierno regional, un programa que se llama Mi Vivienda Aprender Haciendo, que es un sistema de autoconstrucción, donde, bueno, pueblo y gobierno unidos tenemos un avance extraordinario y, sobre todo, que hay algo muy importante que permite que se integre toda la comunidad, se integre la familia y el proceso constructivo sea muy didáctico, genere mucho sentido de pertenencia y, sobre todo, tenemos una eficiencia bien importante. Entonces, bueno, toda esa metodología diversa, donde tenemos diferentes mecanismos de construcción con todos los entes, en este caso la INAVI, como ente rector, lo que tiene que ver también con la misión Rivas, las comunas, la gobernación del estado, las alcaldías, en fin. Todo este esquema, hoy podemos presentar un balance que es histórico. Nunca en el estado de Yaracuy habíamos visto una cifra tan extraordinaria, 47.616. Eso es lo que tenemos hasta ahora construido y tenemos cerca de 10.000 viviendas en construcción. Nosotros estimamos que Dios mediante, pues, en los próximos cuatro años que vienen de gobierno, de revolución, pero el estado de Yaracuy, todas las familias del estado de Yaracuy tienen garantizada su vivienda. Y, especialmente, sobre todo, en este plan que estamos preparando, queremos darle especial atención a las familias jóvenes, a las familias jóvenes. Es decir, es el momento, no solamente de atender grupos familiares grandes, sino como ya la misión vivienda, pues, ha venido evolucionando, sobre todo, esta etapa viene para darle especial atención a las familias jóvenes. Qué bueno, muy buena noticia. Ahora, hemos visto políticas que han surgido en el estado de Yaracuy que han sido replicadas, inclusive a nivel nacional. Cuéntenos un poco acerca de los CLAP. Bueno, realmente, yo pienso que, de nuevo, los CLAP es la inspiración en nuestro comandante Chávez. Comandante Chávez siempre nos dejó como elemento para querer plenamente en el pueblo esa máxima que dice, solo el pueblo, salva al pueblo. Y, precisamente, pues, en ese esquema de organizar, de trabajar de la mano con nuestras comunidades, pues, en el año 2015, en plena guerra económica, buscando con el pueblo cómo combatir todo ese mecanismo perverso del bachaqueo, de la especulación, bueno, echamos de la mano esa máxima del comandante Chávez. Y, precisamente, comenzamos, en aquel momento, con una metodología que la denominamos casa-casa. Cómo lograr que del centro de distribución viniera directamente, sin ningún intermediario, a la casa. Y que, aparte de eso, bueno, prestaramos un servicio de forma directa. Y en un consejo comunal, ya cuando esta dinámica se hizo un poquitico más organizada, el consejo comunal Nuevo Boraure II, ubicado en el municipio de la Trinidad, ahí comenzamos el proyecto piloto. Y, posteriormente, bueno, se expandió todo el municipio de la Trinidad, comenzamos en otro municipio. También, en el estado acogé algo muy similar. Y, posteriormente, pues, dos gobernadores, en una primera etapa, por decirlo así, la gobernadora Erika Faría y mi persona, pues, de acuerdo a los lineamientos que nos dio el presidente Nicolás Maduro, que realmente es el que tomó, pues, esa iniciativa y se le dio ya un carácter de política de Estado, pues, se lleva a cabo, no solamente la distribución, sino algo bien importante, también crear conciencia en nuestra comunidad, para aprovechar todo el potencial productivo que pueda haber dentro de la comunidad, tanto en la producción de alimentos, procesamiento de alimentos, producción de artículos de limpieza, artículos del hogar, en fin, tomar todos esos poderes creadores, como decía Quilena Soa, que están presentes en nuestro pueblo y que, bueno, se asume como una política de Estado a través del lineamiento que mandó el comandante presidente Nicolás Maduro. Y así, bueno, vemos hoy en día que los CLAP no solamente cumplen un rol importante en la distribución de alimentos, en la producción, sino, en mi miel de opinión, yo creo que el CLAP se ha transformado en un poderoso instrumento sociopolítico. Así es. Y yo soy un convencido que la revolución en estos últimos tiempos, gracias a ese pueblo organizado, gracias a la visión que tuvo el presidente Nicolás Maduro de apoyar al pueblo con una iniciativa como fue esa y que luego se le dio ya un carácter estructural con políticas de Estado. Mira, yo creo que los CLAP, desde aquí, mi reconocimiento para todos los CLAP de la patria, sobre todo para los jefes de comunidad, las jefas de comunidad, los jefes y las jefas de calle, porque son hoy por hoy la punta de lanza. Fíjate, ya estamos próximos a arrancar un proyecto piloto, gracias también a la confianza. De aquí quiero enviar un saludo al ministro Luis López, ministro del Poder Popular para la Salud. Ya estamos arrancando, muy pronto ahora, también llevar el medicamento casa a casa a la persona que sufre de la tensión, a la persona que sufre de diabetes, a la persona que necesita un anticonvulsivo. Es decir, cómo logramos, con 100% barrio adentro, también el Poder Popular garantizar respuesta en un tema tan importante como es la atención primaria en salud. Yo quisiera que al regreso del corte retomáramos ese tema de la salud, porque sabemos que ha sido una de las políticas más primordiales que ha dictado la gobernación del Estado de Yaracuy para favorecer al pueblo yaracuyano. Interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales, desenlaces TV en Twitter, desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el gobernador del Estado de Yaracuy. Seguimos con más desenlaces acompañado del gobernador del Estado de Yaracuy, Julio León Heredia. Gobernador, habíamos dejado el tema de la salud. Sabemos que ha sido uno de los vértices principales en las políticas públicas de la gobernación el tema de la salud. Bueno, efectivamente hemos venido trabajando muy duro en este tema. El Estado de Yaracuy tiene un antecedente negativo. Quienes gobernaron ante el Estado de Yaracuy lo habían dejado hacia una salud prácticamente privatizada y donde desconocían inclusive los derechos de los trabajadores. Hemos arrancado, bueno, con todo un esfuerzo, por supuesto con el apoyo del gobierno nacional, de nuestro comandante Chávez y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, tenemos el orgullo que el año pasado fuimos el primer Estado que fuimos declarados 100% barrio adentro. Hemos hecho un gran esfuerzo en primera medida para fortalecer lo que es la red de atención primaria. Comentábamos en el segmento anterior que ya muy pronto ya estamos arrancando con la distribución de medicamentos directamente a través de los CLAP, casa a casa, familia a familia, paciente a paciente y hay algo bien importante, colocando en vigencia lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Gracias al carnet de la patria, hoy tenemos una data. ¿Quién tiene algún diagnóstico previo para saber cuál es la necesidad puntual? Eso fue gracias precisamente a los objetivos del carnet de la patria para el tema de la vivienda, por eso yo decía que uno de los temas que nos conseguimos para la proyección de vivienda en los próximos, vamos a decir, el plan regional de vivienda 2018-2022, alineado con la gran misión Vivienda Venezuela, uno nos indica que uno de los sectores que tenemos que darle especial atención es el sector de la juventud en vivienda. Bueno, en salud igualmente. Entonces, tenemos en primera medida lo que es la atención primaria, hemos fortalecido nuestra red de atención primaria, hemos inaugurado importantes centros de salud de atención primaria, anteriormente se le conocía el nombre de ambulatorios, hoy son consultorios tipo 3-24 horas, consultorios en salón, consultorios en Temerla, consultorios de ese tipo, en Farreal, la capital del municipio de Overe, que solamente antes contaban con un servicio de apenas 8 horas, hoy cuentan con 24 horas en este servicio, cuentan con área para sala de parto, con inmunización, con la parte de observación de emergencia, tanto adulto como pediátrico, en fin, hemos logrado una atención primaria, pero en lo que tiene que ver también con la red hospitalaria, hemos hecho un gran trabajo, recientemente acabamos de inaugurar una de las emergencias que podemos decir que con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el apoyo que nos da el presidente Nicolás Maduro, y de aquí quiero también darle un reconocimiento a un hombre que, así como tú, Rodolfo, también tiene sus raíces en Yaracuy, que es el ministro Luis López, tiene sus raíces, por cierto, en Aroa, recientemente junto al ministro Luis López, acabamos de inaugurar una moderna, de una nueva emergencia en el Hospital Central de San Felipe. Para que tengamos una idea, cuando llegamos nosotros al gobierno, el Hospital Central solo contaba con dos camas, dos camas para atención a pacientes críticos. En este momento, con esa nueva emergencia, con todo lo que hemos venido llevando a cabo, tenemos 28 camas para pacientes críticos. Estamos hablando, bueno, de un crecimiento exponencial para, sobre todo, un tema tan delicado, es decir, un paciente en cuidados intensivos, requiere no solamente de una buena infraestructura, de una extraordinaria tecnología, gracias a los convenios internacionales, sino que también hoy en día el Hospital Central de San Felipe es un hospital universitario. Allí formamos a nuestros médicos, formamos a las enfermeras para el área de posgrado. También estamos muy pronto, muy pronto para el mes de septiembre, vamos a inaugurar dos nuevas emergencias también en el Hospital de Yaritagua, el Rafael Rangel, y en el Hospital de Nirgua, el Padre Olivero. Estamos hablando de emergencias que cuentan con terapia intensiva, con área de trauma show, con quirófanos, es decir, con todos los elementos del área de la emergenciología de punta, de últimos elementos que colocan al Estado de Yaracuyo en unas condiciones extraordinarias. Pero adicionalmente debo decirte que también en el año 2011 inauguramos el Hospital Pediátrico Niño Jesús. Es un hospital de referencia nacional, un hospital de siete pisos. Bueno, por supuesto, con el apoyo de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, todo el equipamiento que se le dio de tecnología de punta, luego posteriormente ese hospital, seguimos invirtiendo en él, logramos la unidad de caumatología, que es la unidad de quemado, es el único hospital pediátrico de Venezuela que cuenta con unidad de quemados, recibimos pacientes en todas partes del país, ese hospital cuenta esa área de quemado, tiene su quirófano internamente, hacemos trasplante de piel, tenemos dos camas de terapia intensiva, tres camas de cuidados intermedios, y adicionalmente también con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, ampliamos y quedamos una nueva, un área muy moderna de neonatología, donde tenemos capacidad para 60 pacientes. Adicionalmente hemos venido a un proceso de rehabilitación de todos los hospitales, y en este momento, también en gobierno de calle, con apoyo al presidente Nicolás Maduro, tenemos dos grandes proyectos en ejecutoria, que debemos terminar los días mediante, para finales del 2018. Uno que es el Hospital del Seguro Social, o sea, increíblemente, Yalacuy pues no tenía Hospital del Seguro Social, le presentamos el proyecto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y nos dijo, bueno, aprobado, un proyecto que lo vamos llevando, progresivamente, fíjate, a pesar de las dificultades de guerra económica, de toda la caída de nuestro precio petrolero, no hemos dejado de invertir, y año tras año le venimos aprobando recursos, y el presidente nos apoya, con recursos más recursos también que destinamos a la gobernación, a través del FCI. Y un proyecto muy hermoso, que es un concepto novedoso, para Venezuela, estamos construyendo el Hospital de la Mujer. El Hospital de la Mujer, inicialmente era un concepto fundamental hacia una maternidad, pero luego lo hemos llevado un poco más allá, para poderle brindar una atención de manera integral a la mujer, no solamente a la mujer embarazada, sino también a la mujer que tiene la necesidad de llevar un control. Todos sabemos que ya por protocolo, una mujer luego de 30, 35 años, tiene que hacerse una mamografía, ahí en el Hospital de la Mujer va a tener su mamógrafo. Luego la mujer ya a partir de los 40 años, sobre todo por efecto de la lactancia, empieza a perderse el calcio en la mujer, entonces, bueno, necesitamos tener un densitómetro óseo, para hacer toda la densitometría, ver las condiciones, y todo lo que tiene que ver de estudios por imagen, es decir, una atención y un concepto bien novedoso, para la mujer no solamente de Yaracuy, sino que ese hospital, así como el pediátrico, también será una referencia para el país. No me cabe duda que será así. Gobernador, el tema de la educación. Bueno, igualmente, trabajando muy fuerte, de la mano también con el gobierno nacional, allá en Yaracuy, pues una sola línea de trabajo, tanto el área de las instituciones que estaban bajo dependencia, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, como de la gobernación, al final trabajamos con una sola política, y nos manejamos con la rectoría, que nos da el Ministerio, en este caso, responsable de la educación. Nosotros, por ejemplo, para darte una idea, este año nada más, en lo que va de este año, ya hemos inaugurado seis nuevos planteles educativos, que por cierto, uno de ellos, es un plantel, que con nuestro ministro Elías Agua, con el apoyo de él, es el primer liceo rural, que tiene un concepto de darle la educación a esos muchachos, que se gradúan en la parte alta, que más adelante vamos a hablar de un café que tenemos por allí, en esa parte alta, a ellos le damos una educación sobre todo, cómo llevar a cabo una producción dentro del concepto del ecosocialismo, es decir, una producción agroecológica, cómo yo puedo estar en una zona que tiene un régimen especial, que son las cuencas, y que tiene un gran valor desde el punto de vista ambiental, pero cómo puedo convivir armónicamente, ese es el ecosocialismo, si uno quiere saber qué es el ecosocialismo, cómo yo vivo en armonía, con la naturaleza, ahí tenemos un liceo rural que acabamos de inaugurar, que precisamente permite que nuestros muchachos de allí, de la parte alta, de el municipio Bolívar, específicamente la comunidad de Quebrada Onda, pero reciben su formación, ellos salen prácticamente como técnicos medios, en el conocimiento agrícola, pero sobre todo con un concepto del ecosocialismo, en este momento estamos llevando también un proyecto muy importante, dentro de varios, como el tiempo es limitado en televisión, pero por ejemplo te voy a citar, estamos ya por inaugurar final de este año, la Escuela de Talento Deportivo, que también con apoyo del presidente Nicolás Maduro, en su visita, que siempre acostumbra a los estados, y que nos pide a los gobernadores, qué proyecto necesitan, el gobierno de calle, pues nosotros le presentamos el proyecto, y él nos ha venido apoyando, que sería imposible poder avanzar en obras de esa magnitud, sin el apoyo anteriormente con el comandante Chávez, y ahora pues con su hijo, el presidente Nicolás Maduro, esa obra pues está enmarcada dentro de la ciudad deportiva, donde bueno va a permitir, o permite el concepto que ya el joven, desde temprana edad, pues sea canalizado, hacia lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, y así pues igualmente seguimos trabajando, en por supuesto rehabilitaciones continuas, ahorita que estamos en periodos de vacaciones, estamos rehabilitando más de 170 escuelas, que se le está haciendo mantenimiento, junto al poder popular, siempre trabajando de la mano, con los consejos educativos, con los consejos comunales, con las distintas organizaciones de base del poder popular. Gobernador, debo hacer una nueva pausa, pero al regreso quiero que hablemos, no tan solo del café que tiene ahí, sino de la reelección, son cuatro años más, cuáles son las principales metas, que se traza Julio León Heredia, en esos cuatro años. Estamos de vuelta en su programa de Cenaces, acompañado del gobernador del estado de Aracuy, Julio León Heredia. Gobernador, por ahí vimos que nos trajo un café, ¿cuál es la historia de ese café? Bueno, este es el esfuerzo, este es el esfuerzo de los caficultores, de nuestros productores y productoras, campesinos y campesinas de Yaracuy, específicamente lo que tiene que ver con la Sierra de Aroa, aunque también tenemos una buena producción, el macizo de Nirua. Hoy, luego de varios años de trabajo, ocho años, trabajando en el central cafetalero de Aroa, una infraestructura que le pertenece a la gobernación, pero que los gobiernos de la Cuarta República lo privatizaron, lo desmantelaron, después tuvimos otro gobierno que llegó y bueno, terminó de deteriorar esa infraestructura, nosotros desde el año 2009 comenzamos un trabajo de recuperación y es un central único en su tipo en el país, porque data más de 50 años y hoy lo tenemos operando, aparte de tener un valor industrial, tiene un gran valor patrimonial, ese central cafetalero. Y este año, logramos incorporarle una de las torrefactoras más modernas del país, con esa torrefactora, pues ya le estamos dando valor agregado completamente al café, desde que el café llega a ser eso, se expulpa, el café se seca, luego se trilla, hay una clasificación del café, y bueno, venimos al proceso de tueste y de producción, como estamos viendo de un café que hoy lo estamos distribuyendo, a través de los clubs en Yaracuy, tenemos un alcance de 60 mil familias mensuales, con este café en una presentación, sobre todo en una presentación muy ligera, de 250 gramos, un cuarto de kilo, aunque también tenemos la presentación de 500 gramos, pero lo más importante es que estamos trabajando con el enfoque de incorporar en todo el proceso productivo a nuestros productores primarios, nuestros campesinos y campesinas. Hay un plan que se llama el Plan Integral Café Yaracuy-PICAE, ahí le damos la asistencia técnica, le damos la asistencia relacionada a buenas prácticas agroecológicas, sobre todo porque están ubicados nuestros productores en cuencas o en zonas productoras de agua que hay que manejar un concepto agroecológico allí, lo que yo decía, el ecosocialismo, ¿entiendes? Con eso, pero adicionalmente, bueno, una serie de beneficios sociales, en el tema del apoyo también con el CLAP-PICAE, porque también le llega su CLAP a estos productores, cómo estimular también a la juventud, para ellos tenemos lo que se llama Café Joven, una beca que le damos por cada productor a un hijo que también quiera seguir el camino de la producción, es decir, estímulos para ir fortaleciendo, sobre todo en el área productiva, pero también producir café significa producir agua, significa producir la vida, es decir, que esto está perfectamente, no solamente alineado con la producción, sino también con ese quinto objetivo de carácter histórico que nos habló el presidente Nicolás Maduro y el comandante Chávez, que el presidente Nicolás Maduro nos ha hecho gran esfuerzo, como es la preservación del ambiente, la preservación del agua. De allí pues este concepto de Café Yaracuy, que ya estimamos para finales de año, el primer trimestre, el año que viene, vamos a estar exportando, porque el concepto tiene que ver, acompañar al presidente Nicolás Maduro en esa invitación de la agenda económica bolivariana, de los motores, aquí está el motor, ahí podemos ver, en ese Café Yaracuy vemos el motor agroproductivo y el motor industrial, pero también ahí estamos viendo la posibilidad real de muy pronto parte de esa producción estar en el mercado internacional y poder generar nuestras divisas, bueno, para darle sustentabilidad a lo que tiene que ver con el proyecto. Qué bueno. Gobernador, ¿qué le falta por hacer a Julio León Heredia? ¿Cuáles son las metas principales que se trazan en esta aspiración que estoy absolutamente convencido que el pueblo yaracuyano lo elegirá nuevamente como gobernador del Estado de Yaracuy? No me cabe la menor duda de eso, pero, ¿hacia dónde va a orientar sus principales políticas, Julio León Heredia, en esta reelección? Bueno, fíjate que, si tú le hicieras esa pregunta, a un candidato de la derecha, de la oposición, te hablaría de su proyecto, yo no puedo hablar de mi proyecto, yo hablo del proyecto de la revolución bolivariana, nuestro proyecto está en el plan de la patria, hoy el presidente Nicolás Maduro ha definido unos objetivos de carácter estratégico, una agenda económica bolivariana, y sobre eso trabajamos, como te lo dije al principio, la gestión en Yaracuy no es la gestión de Julio León Heredia, es la gestión del gobierno bolivariano, es la gestión de la revolución, porque más allá del empeño que tú puedas llevar a cabo, si no estuviéramos en una revolución, todo lo que te hemos manifestado, que hemos alcanzado, fuera imposible, solamente en revolución, lo que tú puedes ver, de 47.616 viviendas entregadas, nuestra meta, originalmente, de acuerdo al registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, eran 60.000, ya con el carné de la patria, eso está dando un orden de 70.000 viviendas, entonces hemos hecho mucho, pero como siempre decía el comandante eterno, Hugo Chávez, y como lo dice el presidente Nicolás Maduro, falta mucho todavía por hacer, entonces en ese mucho por hacer, es donde estamos empeñados, en ya empezar a trabajar, o ya estamos trabajando, en el plan de gobierno, que por cierto, no solamente va a ser una propuesta, de darle continuidad, o fortalecer políticas, o abondar políticas, sino que también, sobre todo vamos a darle un carácter importante, ya que estamos en un momento de constituyente, vamos a darle un carácter donde, en ese plan, de los próximos cuatro años, debe de tener una característica, que es la participación, es decir, la propuesta de nuestro pueblo, ya hay un instrumento que estamos elaborando, para que recojamos de las propias comunidades, de los propios sectores, de la sociedad, de los sectores productivos, como en conjunto podemos elaborar, una propuesta, construir una propuesta, alineada dentro del plan de la patria, dentro de los grandes objetivos, dentro de los motores, que nos ha definido, el presidente Nicolás Maduro, y podamos avanzar, hacia la profundización, hemos avanzado mucho, por ejemplo, fíjate, en materia de seguridad, cuando llegamos nosotros al gobierno, en Yaracuy, no había un servicio de emergencia 171, hoy tenemos un servicio de emergencia, que presta, ¿verdad?, atención, al pueblo, 24 horas, 365 días al año, con una gran mística de trabajo, me atrevo a decir, pues, que es uno de los mejores del país, no tanto por lo grande, que es, aunque tiene tecnología de punta, sino porque cuenta, con un extraordinario personal, con una profunda mística de trabajo, tenemos un sistema de televigilancia, para los próximos años, vamos a incrementar la televigilancia, colocar mayores cámaras, que indudablemente, tienen un rol de carácter preventivo, seguir fortaleciendo el esquema, del pie de fuerza policial, nosotros estamos ahorita, en dos mil funcionarios, nuestra meta, ya que en el estado de Yaracuy, creamos la escuela de policía, y que trabajamos de la mano, con la UNES, con la Universidad Nacional Experimental, de la seguridad, nosotros, nuestra meta, es llegar a diez mil funcionarios, para poder cumplir, con los parámetros, de carácter internacional, y brindar una, cada día, ahondar mucho más, en la seguridad, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, en Yaracuy, en el 2008, habían 46 secuestros al año, en este momento, de manera muy satisfactoria, como un solo gobierno, todas las instituciones, nacionales, regionales, municipales, y el poder popular, la inteligencia social, todos trabajando, como uno solo, tenemos tres años, cero secuestro, en el estado de Yaracuy, mira que indicador, tan extraordinario, eso no quiere decir, que cualquiera que me escuche, me dice, no, la seguridad en Yaracuy, es perfecta, no, tenemos debilidades, bueno, tenemos que trabajar, sobre esas debilidades, cada día, perfeccionarla, seguir profesionalizando, nuestros funcionarios, igualmente, en el tema de la vivienda, ya te dije, verdad, que en los próximos, tiempos de vivienda, bueno, con el carnet de la patria, pudimos determinar, que tenemos, una gran cantidad de familias, que no estaban registradas, en la gran misión vivienda, y sobre todo, vamos a orientar mucho, la vivienda, hacia la familia joven, que así nos lo demanda, ese censo, seguir trabajando, muy duro, en el tema de la salud, tenemos, dos grandes proyectos, en marcha, el hospital, del seguro social, el hospital, de la mujer, y por supuesto, seguir, cada día, avanzando, con la profesionalización, también debemos decir, que hace, ocho años atrás, nueve años atrás, el hospital, de San Felipe, no era un hospital universitario, hoy tenemos, más de diez especialidades, que, se están dando, a nivel de posgrado, ahora, con la creación, de la reciente, pues, universidad, para la salud, vamos a profundizar, aún más, lo que tiene que ver, con este tema, el tema de la prevención, que es algo, bien importante, fortalecer, aún más, el tema de la prevención, que no solamente, es un consultorio, sino como, conjuntamente, con el pueblo organizado, tú, que la gente aprenda, cómo alimentarse mejor, cómo llevar una vida, más sana, son elementos, que hoy por hoy, en la medicina moderna, no es, en la tecnología, no es, el medicamento, de última generación, la medicina moderna, contempla, cómo yo, logro, generar políticas, de prevención, para que la, para que el pueblo, no se me enferme, porque ese realmente, el objetivo hoy en día, de la medicina, de la medicina moderna, y que, bueno, hay muchas personas, que no les gusta, pero, tenemos que decir, que los grandes campeones, en esto, son nuestros hermanos cubanos, pues, precisamente, ellos trabajan, no en la medicina curativa, sino en la medicina preventiva, ahí tenemos que ahondar, profundamente, en el tema, del embarazo precoz, en cómo acompañar, en lo que tiene que ver, con la mujer embarazada, porque ahí es donde están los indicadores, los indicadores fundamentales, en salud se ven, en mortalidad materna, y mortalidad infantil, y uno de los temas, que hemos detectado, de la mortalidad materna, y la mortalidad infantil, que inciden ellos, es a veces, no tener, un buen control, en el embarazo, otro tema, que también creo que es fundamental, y hoy por hoy, es un reto, para todos los venezolanos, y venezolanas, y por supuesto, el pueblo de Yaracuy, es el tema de la producción, yo creo que es el gran desafío, que tenemos por delante, aquí está la muestra, café Yaracuy nuevamente, aquí está la muestra, de que si es posible, de que podemos producir, siendo sustentable, y poder generar divisas, y poder generar satisfacciones, de la necesidad de nuestro pueblo, por ejemplo, este año, el año pasado, tuvimos la cosecha de maíz, más grande, de la historia, del estado de Yaracuy, esperamos que este año, estemos igual, o si es posible, superarla, Yaracuy antes no era, un estado productor de cereales, ahora somos el cuarto estado, de producción, en el país, y con una infraestructura, interesante, en lo que tiene que ver, con el sector agroindustrial, en el tema, de los cereales, participando, con el poder popular, participando, con empresas del estado, y participando, con el sector privado, porque eso es importante, nosotros, no tenemos, absolutamente nada, en contra del privado, que sea honesto, en contra del privado, que sea nacionalista, que no conspire, que no especule al pueblo, ese sector privado, tiene la mano, de nosotros, y allá queremos, ir a trabajar muy duro, es un gran reto, es un gran reto, de cómo logramos, salir, de esa economía, rentista petrolero, en una economía, verdad, realmente productiva, que tenga, y siga por delante siempre, protegiendo, pues a nuestro pueblo, como, con todos esos logros, que nos dejó, este, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, es decir, que los desafíos, bueno, están acompañar al presidente, Nicolás Maduro, en un proyecto nacional, que están allí, que ya lo tenemos, definido, y que finalmente, bueno, tendrá su propia caracterización, de acuerdo a los potenciales, que tiene, nuestro estado, Yaracuy, este, en el área, por ejemplo, productiva, estamos hablando café, estamos hablando maíz, cómo, afianzar, y fortalecer, la producción de caña de azúcar, este, como también, algo bien interesante, que estamos manejando, es la producción, de proteína animal, Yaracuy tiene un gran potencial, y viene desarrollándose, fuertemente, en el área porcina, en el área víscola, y por supuesto, la ganadería bovina, pero, queremos, en los próximos tiempos, y es uno de los grandes proyectos, que tenemos, es cómo fortalecer, la producción, ovina caprina, por cierto, voy a aprovechar, si me permite, agarro el espacio, como no, desde, desde el 21, al 24, de septiembre, vamos a tener, una feria, la feria internacional, ovina caprina, Yaracuy 2017, la teníamos programada, hace unos meses atrás, pero bueno, gracias a, los señores, que se encargan, de destruir, que, llevaron a cabo, las guarimbas, bueno, y toda esa serie, de cosas, que no trajeron, absolutamente, nada de beneficio, para el país, tuvimos que suspenderla, pero, pero ahora, gracias nuevamente, vamos a tomarla con, 21 al 24, de septiembre, del 21, al 24, de septiembre, en el parque, de feria, Severiano Jiménez, los que gusten ir, es una extraordinaria feria, no tengo la menor duda, de decirlo, que va a ser, un éxito, y sobre todo, nos permite, poder entender, cómo hay rubros, como por ejemplo, la producción de carne, a través del ovino, a través del caprino, con unos costos, muy inferiores, con un nivel, de rendimiento rápido, donde puede arrancar, desde el núcleo familiar, o la puede llevar, también, a grandes productores, la producción, de leche de cabra, que es una leche, verdad, que tiene, muy poca lactosa, es más saludable, para, para nosotros, para los seres humanos, inclusive, este, ya hoy en día, el consumo, hasta niños lactantes, pueden llevarse a cabo, bueno, por supuesto, con la pasteurización, que tiene que tener, su valor agregado, en lo que tiene que ver, con los quesos, con los dulces, en fin, es un área, nueva, nueva, que va a estar dentro, de nuestro plan de gobierno, para el 2018, 2022, y que tiene, un extraordinario potencial, y que Yaracuy, tiene todas las condiciones, para transformarse, en un estado potencia, en la producción, ovina caprina. Así es, gobernador, le voy a hacer, una última pausa, al regreso, quiero que, me dé su interpretación, del mensaje, del pueblo, el 30 de julio, salió a pronunciarse, y dijo algo, yo quiero que me diga, que interpreta, Julio León Heredia, de esa manifestación, del pueblo, ese día tan importante, interactúe con nosotros, a través de nuestras redes sociales, desenlaces TV, en Twitter, desenlaces TV, en Instagram, ya venimos con el gobernador, del estado Yaracuy. inclusivo, digamos, de este, no, tan, 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 y, tan, tan, Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces. Hoy tenemos el lujo de contar como invitado con el gobernador del Estado de Aracuy, Julio León Heredia. Gobernador, le decía antes del corte, ¿cómo interpreta el mensaje que dio el pueblo venezolano el 30 de julio cuando salió a vencer el miedo, a vencer la muerte, a vencer el terror y se pronunció masivamente a favor de una asamblea nacional constituyente? En primer lugar, el pueblo de Venezuela ratificó su profunda vocación democrática, su profunda vocación por el bien más importante que puede tener una sociedad, la paz. El 30 de julio triunfó la paz y salió derrotada la violencia. El 30 de julio triunfó la democracia y salió derrotada los que vienen siempre buscando salida distinta al respeto de la constitución y a la vía democrática. Triunfó también el diálogo, porque tenemos que decirlo. El pueblo dijo sí, queremos diálogo. El pueblo también llegó y manifestó de manera clara que es un pueblo profundamente patriota, que ante las amenazas de sectores foráneos, de sectores imperiales y también ante las posiciones que son profundamente tristes de algunos que asumen la política fuera de todo parámetro ético y sobre todo en lo que tienen que ver los aspectos de valores intrínsecos a quienes deben sentirse orgullosos de la tierra donde nacen. El pueblo salió a decir nosotros somos patriotas, somos venezolanos, venezolanas y defendemos este país, sobre todo allí está nuestra voz a través de la vía pacífica, a través del voto. Es importante decir que allí no solamente salió a votar el pueblo chavista, ahí salió a votar, bueno, el pueblo de manera masiva y sin exagerar. Se estima que las voluntades que hicieron el esfuerzo para ir a votar superan los 10 millones, los 10 millones. Porque como tú lo acabas de decir, cuánta gente en el Táchira, en Caracas, en Lara y en otras partes del país le impidieron el derecho de poder ir a votar. O sea, situaciones que, bueno, son profundamente lamentables, pero que ahí están. Sin embargo, votaron más de 8 millones. Te voy a hablar del caso del estado de Yaracuy. Yaracuy, el histórico de una votación más alta que habíamos tenido en función de la patria, por decirlo así, es la votación de nuestro presidente Chávez, que fueron 194 mil votos y tanto. Pero logramos superar la votación histórica del comandante Chávez, más de 198 mil votos. Entonces, ahí está, ahí está, verdad, una respuesta de ese pueblo. Pero también debo decirte algo, debo decirte algo que no lo puedo dejar de mencionar, ¿no? Hay un hombre que definitivamente, en mi opinión, se consagró en estos tiempos de dificultad. Se consagró porque ha sido supergona, ha sido la paz, el diálogo de manera continua, a pesar de todos los ataques que ha recibido, como nunca antes un presidente lo ha recibido, que es nuestro presidente Nicolás Maduro. También nosotros no podemos llegar y decir que aquí hay un gran triunfador en el aspecto político, que es el presidente Nicolás Maduro, que ha defendido el diálogo, que ha defendido la democracia, el respeto a las instituciones, y el pueblo mayoritariamente salió a acompañarlo a esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es más que echó de la mano una de las grandes enseñanzas que le diera a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Y en una coyuntura política muy adversa. Claro, porque ante la situación de tanta dificultad, la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria de la Constituyente, que bueno, para algunos que todavía ponen en duda, da tristeza como inclusive, y aparte es un irrespeto, como tú ves que algunas posiciones internacionales hablan de una Asamblea Nacional Constituyente, son tan osados, tan irrespetuosos de decir que es ilegítima, y cuando tenemos una Constitución que le dedica un capítulo a la Constituyente, en el 347, 348 y 349, habla completamente todo en lo que tiene que ver con el proceso constituyente. El presidente Nicolás Maduro, entendiendo que se agotó la vía de simplemente los sectores de la oposición querían llevar al país a un derramamiento profundo de sangre, a una confrontación de pueblo contra pueblo, bueno, de nuevo tomó las enseñanzas el comandante Chávez, se fue al pueblo, al poder originario, y ahí está la respuesta, hoy activado de manera plena y con un carácter pleno y potenciario, y el que tenga cualquier duda, léase el artículo 349 que dice que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un carácter supra y todos los estamentos del Estado tienen que estar subordinados a ese poder originario que se expresa allí en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir que, bueno, ganó el pueblo, el presidente Nicolás Maduro se consagró como un gran estadista, como un gran defensor de la paz, del diálogo, y de buscar siempre la salida a las dificultades que tiene nuestro país, que como lo decíamos hace rato, el principal problema que tenemos hoy en día está, tiene su origen y su esencia, fundamentalmente en un modelo que hemos heredado, que es el modelo de la economía rentista petrolera, que vamos a decir que de un día para otro vamos a salir, pero tenemos que empezar con paso firme, buscar alternativas, y de cómo dinamizar una economía que precisamente nos permita poder colocar a nuestro país, no con tanta vulnerabilidad como la que tenemos hoy en día, que dependemos fundamentalmente, un 90, 95% de nuestras divisas, pues depende, es de la renta petrolera. ¿Cómo realmente con el sector privado, con nuestra fuerza laboral, con nuestros productores y productoras, con nuestros campesinos, con el poder popular, bueno, enrumbamos un nuevo modelo económico que nos permita darle estabilidad? Pero para eso se requiere la paz. Y para eso, bueno, el presidente Nicolás Maduro, bueno, convocó esta Asamblea Nacional Constituyente y tenemos que trabajar de la mano con el presidente Nicolás Maduro, de la mano con la Asamblea Nacional Constituyente y de la mano con el pueblo para que finalmente vamos a poder, así estoy plenamente convencido, poder ir logrando las salidas progresivamente a los desafíos. Que en mi opinión, yo tengo una posición muy optimista, ¿no? Hace tiempo aprendí algo, aprendí algo, que tiempo de crisis son mundos de oportunidades. Son realmente, hace rato entre telones nos lo hablábamos, este programa que quiero aprovechar pues de felicitar a ustedes, esta planta, ¿no? Desde aquí a Winston felicitarlo a él por su emprendimiento, por haber dejado su actividad privada y venirse para acá a colocarse al servicio de los intereses de la patria. Desde aquí nuestro respeto y nuestra consideración y admiración, ¿no? Por eso es que desde aquí le vamos a decir, Winston, te vamos a dejar aquí tu café y haracuy para que lo disfrutes en familia. Para que lo disfrutes, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la gran lectura, ¿no? Bueno, ha ganado el país y realmente simple lo que el pueblo espera es que nos encontremos, ¿no? En el ejercicio de la democracia y que le dejemos siempre el espacio al pueblo para que decida. Ahí está, pues, vamos para las elecciones de gobernadores ahorita en octubre, ¿no? Gobernadores y gobernadoras, que también decían, fíjate cómo la oposición ha quedado tan mal, ¿no? En su mundo de contradicciones. Bueno, decían que la Asamblea Nacional Constituyente primero iba a generar mayor violencia. Bueno, el 30 de julio fue un acto milagroso. Que yo creo, yo que soy profundamente cristiano, soy un convencido que fue así. Un acto milagroso, pues. También con la inspiración de Chávez, bueno, permitió 30 de julio, 31 de agosto, la paz en todo el país. Así es. Pero también decía la oposición, no, si llega a la Asamblea Nacional Constituyente aquí no van a haber elecciones. Bueno, apenas llegó la Constituyente, llegó y le respondió lo que ellos no se esperaban. Están elecciones ahorita para el mes de octubre y están matándose unos con otros. Nosotros no, porque nosotros, como te lo dije al principio, somos soldados. Y, por supuesto, nuestras compañeras son soldadas. Que trabajamos en función de un proyecto de país que nos da al comandante Chávez muy claro, que está en la Constitución, la cual se va a fortalecer aún más con el proceso constituyente, que está en el plan de la patria y, bueno, y que está en el quehacer, que está ahí presente en la activación de ese poder popular, sobre todo y con tanta fuerza. Rapidito con la venia de nuestro director. ¿Con qué sueñas, Julio León Heredia? Mira, este, con ser útil, como lo estamos siendo, y seguir siendo cada día más útil para la patria. Yo creo que el libertador lo decía, porque yo creo que esa es la satisfacción más grande que uno pueda tener. En algún momento nos toca partir de este espacio terrenal y, bueno, el anhelo es que siempre lo recuerden a uno en esa dimensión, tratando de ayudar y siendo útil por nuestra patria y por el bienestar del pueblo. Gobernador, le agradezco su presencia. No me queda la menor duda que saldrá airoso y victorioso el pueblo yaracuiano. Bueno, no Julio León Heredia, el pueblo yaracuiano al elegirlo nuevamente como gobernador para estos próximos cuatro años. Le auguro el mayor de los éxitos, porque sé que es un hombre con una conciencia social muy importante y que siempre ha estado de la mano del pueblo del Estado yaracuy, consolidando las políticas de la revolución. Bueno, muchas gracias y de una vez aquí quedamos comprometidos para que vayas a Yaracuy. Cómo no, cómo no. Hacemos el próximo programa desde allá. A todos ustedes, gracias por su interacción en nuestras redes sociales, desenlaces TVS en Twitter y desenlaces TVS en Instagram. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano del gobernador del Estado yaracuy, Julio León Heredia. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!